Tenemos que desafiarnos para ser la capital latinoamericana de la tecnología, lo digital, los gamers y la industria audiovisual. Tenemos todo para hacerlo. Solo depende de nosotros y de nuestra voluntad. En el último año recorrí cada rincón de la ciudad y me reuní y escuché a muchísimos vecinos. Hablé con muchos comerciantes, con muchas madres o padres angustiados en la realidad de que sus hijos se vayan. Pero no se quieren ir. Y hay como un aire nuevo de esperanza en la Argentina y nuestro desafío es no solo que nadie más se vaya, sino que aquellos que se fueron nos elijan para volver. Y en eso también vamos a estar trabajando los próximos cuatro años. Sobre todo aquellos que se van, no como elección, sino expulsados de un país que no les da autonomía, oportunidades y esperanza. Para ellos tenemos que trabajar y potenciar todo lo que venimos haciendo. Revisar lo que haga falta y dar un nuevo impulso a la gestión. Esto va a ser posible porque me acompaña un gran equipo que está acá presente. A cada uno de los que le pedí juramento, les pido que lo hagan de verdad un compromiso cotidiano. Para mí es un orgullo poder liderar un equipo, como comenté hoy a la mañana en la legislatura, donde hay muchos ministros que son continuidad de la gestión, gente que viene trabajando conmigo de mucho tiempo, gente que gobernó o fue parte de una gestión anterior en la ciudad o en Nación, y gente que se suma nueva a la gestión pública. Creo que tenemos la combinación de experiencias, entusiasmo y ganas para tomar esta aposta que nos dio Mauricio Horacio y llevarla más lejos. Me comprometo a hacer brillar esta ciudad, pero especialmente a hacer brillar el sur, que necesita más empuje. Ese sur, que el tango de Homero Manzi y Aníbal Troilo lo describe como paredón y después, pide ya no ser un después, pide ser un hoy. Y en ese hoy vamos a trabajar para que el sur esté a la altura de la ciudad que tenemos y que el sur se merece. Queremos una ciudad segura, donde convivamos en paz y podamos disfrutar más del espacio público, con un Estado que nos respete y nos trate bien, con una policía cercana y profesional como la que tenemos, con escuelas donde los chicos aprendan a valerse en el mundo de hoy, en un mundo digital y en constante evolución, con libertad para que cada uno pueda elegir y ser como quiere ser en el futuro. La diversidad y el respeto son los valores en los que creo profundamente, en todas las diversidades. Las luchas más recientes y las creencias y valores más tradicionales. Creo en una ciudad en la que puedan convivir con amor y respeto, una marcha por el orgullo gay y la marcha de las dos vidas. Esa es la ciudad que nos describe. Una ciudad de diversidad plena. Sé que comparto estos deseos con todos los que están acá, con Clara, con todo el equipo. A partir de hoy, iniciamos juntos un camino para los próximos cuatro años que sin dudas estará lleno de desafíos apasionantes. Sabemos que no es un momento fácil, pero esta tarea que elegimos los que nos dedicamos a lo público no es para lo fácil, es para el compromiso. Todos los aquí presentes sentimos la responsabilidad de la que hablé al principio. Sabemos lo que se espera de nosotros, que seamos un ejemplo, un modelo de la ciudad que queremos y de la Argentina que podemos ser. Venimos a liderar, a ser protagonistas de este cambio. De una gestión, como alguna vez le escuché decir a Mauricio, 3.0. Ese es el desafío que nos toca después de la 1.0, 2.0, me toca la 3.0. Si un chiste hay que explicarlo es malo, ¿no? Es una buena idea, Mauricio. Una vez más, muchas gracias a todos los que me acompañaron para llegar hasta acá. Principalmente a mi familia, Mauricio, Horacio, Patricia, el PRO, la gente de Juntos por el Cambio, aliados. Cada uno de ustedes han sido fundamentales, la coalición cívica, republicanos, el radicalismo en nuestra competencia para unirnos después y poder ganar la ciudad, confianza pública, Roberto. Cada uno de ustedes ha sido parte y es parte de esta diversidad que nos caracteriza y nos da identidad. Y especialmente, además de a mi familia, gracias a los porteños. Buenos días, ustedes son desde hoy mis jefes. Espero estar a la altura del honor que me dieron y servirlo cada día, dando lo mejor de mí. Espero, el día que me toque terminar la gestión, gozar del mayor honor que puede tener un funcionario público, poder caminar por la calle como un ciudadano más. Muchas gracias, Buenos Aires. ¡Empecemos! ¡Gracias!